Con una gran mano arbitral, Central Norte venció a Unión en el Marte Arena. Se cerró de esta manera la fecha número 21 de la zona B del torneo federal A de fútbol y fue con derrota para el equipo de Walter Graziosi. Anoche el Cuervo se quedó con un encuentro que tuvo todas las emociones. Fue 3-2 con el Colo Lesman como figura determinante. El delantero entró en el arranque del complemento y le bastó media hora para anotar los dos goles que le dieron a Central Norte, el 2-2 parcial y el triunfo agónico en el minuto 86. Antes hubo una gran actuación de Unión. Estuvo consciente en defensa durante la primera parte, digo consciente por lo que se jugaba, que contamos ayer en el noticiero, y estuvo también muy oportuno para lastimar a su rival. Germán Mayenfish adelantó a Unión en el cierre de los primeros 45 minutos. En el arranque del complemento, Diego Magno marcó el 1-1 y tras cartón llegó la perla de la noche. Un tremendo zapatazo de Alfredo Puseto puso en ventaja otra vez a los zunchalenses. Zurita mandó a la cancha a Germán Lesman y el tanque niveló de cabeza en el minuto 12. En la primera pelota que tocó, lejos de verse golpeado Unión, se recuperó. Explotó los espacios, pero careció de puntería y además fue claramente perjudicado por el árbitro. Pero promediando la segunda parte, Mauricio Martín no sancionó un claro penal en favor del bicho verde. Bocha Rodríguez derribó dentro del área local a Germán Mayenfish. Era una situación inmejorable para el bicho verde, pero el juez no marcó la falta y expulsó a la carta ganadora que parecía tener Unión. Lo mismo hizo con Walter Graciosi desde el banco. De allí en más, a Unión todo le costó el doble. El cuervo aprovechó la ventaja numérica y empujó sin cesar. Es cierto, con pocas ideas, pero agachó la cabeza y fue incansablemente. Y a fuerza de centros encontró el triunfo en la capacidad goleadora de Germán Lesman. Duro golpe para el conjunto de la Avenida Belgrano que sufrió su cuarta derrota consecutiva.